¿Dónde están los humanos? No deberían estarlos usando No, que locura No, no está en el colario Jeje 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 No sé cómo se juega No importa, eh Tiene un estilo ¿Tiene el estilo de movimiento de las películas antiguas? ¿Por qué gritas aquí? Porque son dinosaurios No, lo mandaste en la guía Oh, eso me pareció interesante Pero yo no hice nada Como la media escoba así De dinosaurios debería ser una media escoba Una pelea de dinosaurios No, el cabezazo fue genial Sí, eso me pareció que lo mandara a la cabeza y rompiera Ay, ganó Vieron igual Bueno, el juego estaba mal hecho pero ¡Mira! Se lo llevó Ya, esa ganó nada No, no, otra pelea Parece que entramos segundo, adelante Jata Hay que agarrar la steña así Hay Arteo Terex Y el primer Arteo Terex No, esto debe ser un homenaje a las películas antiguas ¿De qué esperamos? Un Susana Spewmoto ¿De qué esperamos? Pero así que fuera más realista y que El ingeniero realmente se destruyera y saliera la gente Y cayeron encima de la gente Por ejemplo ahí destruyeron la gradería y eso Qué raro, ¿no? Son como de juguete ¿De qué sirve eso? El huevo ¿Por qué un huevo? ¿Qué hace el huevo? Nada No, rebota ¡Mira! Le voy a pegar Te voy a ganarle, ¿no? ¿Lo vean? ¡No! ¡No! ¡No te cojo! ¡Que no te cojo! Se la va a comer, se la va a comer ¿Sí? ¡Sí se la comió! ¡Ay! ¡Pete! ¡He dormido! ¡Has sirve un pete! ¡Lo están! ¡Pero un purés juego! ¿Has acabado el tiempo? Es caleta Son 100 pero duran caletas No, te quitas en grato, ¿no? Nunca he visto este juego Yo tampoco, así que nada Estaba en la mime Súper raro ¿Por qué? ¿Por qué gritan tanto? Es un buen náqued La caminata del cruce de los... ¿Por qué no se tiran nomás así con los puernos como deberían? ¿Cómo es? ¡No te lo... Ahí sí, se lo conoqué ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Por qué! ¡No te acuerdas! 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 ¡P brandingmind Tas Dharma! ¡No te acuerdas! ¡Mira, estoy jugando! Y lo tiran como 100 veces No te acuerdas un par falso